Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video donde les voy a mostrar el destapado de un bumper para un Lumia 1520 como sabemos estos son accesorios tipo forro para nuestros dispositivos el cual por su construcción que es el marco en aluminio y la tapa trasera en acrílico puede ser efecto espejo o efecto mate le dan una apariencia nueva al dispositivo que lo hace ver como si fuera un terminal premium así que no siendo más pues vamos a destaparlo aquí se me iban equivocando, iban colocando 1320 y es 1520 afortunadamente llegó con la referencia que solicité esto tiene una especie de uña el cual sujeta el acrílico al marco tiene el espacio para el cargador, el espacio para la salida de sonido del parlante los orificios para el micrófono, el área de la cámara, el flash y de nuestro conector auricular también tiene los botones de subir y bajar volumen, el de bloqueo y el botón dedicado a la cámara vamos a quitar el acrílico haciendo un poquito de presión para que se salga la cámara de la uña vamos a deslizarlo y a retirarlo ahora como podemos ver este es el marco completamente en aluminio tiene unas cintas que tienen un efecto terciopelo para proteger nuestros dispositivos como podemos apreciar eso tiene una especie de canal que es por donde va el acrílico y se asegura completamente al marco de verdad el color está completamente parejo en todos los lados del marco y se ve completamente chévere, muy bacano aquí el acrílico pues como podemos ver solo tiene los espacios por donde va a salir el sonido, el micrófono esto pues es la cámara que como sabemos el del 1520 sobresale el del flash y esto es para que quede la marca Nokia visible ahora vamos a insertar el dispositivo tenemos que verificar que quede completamente los botones en el lado correspondiente hacemos un poquito de presión para que el dispositivo quede completamente adherido y sin colocarle la tapa trasera podemos ver que el dispositivo cambia completamente de apariencia y se ve completamente diferente muy chévere ahora vamos a deslizar la tapa trasera del acrílico como les dije anteriormente por la canal que se encuentra en el marco verificamos que en todos los lados los lados quede completamente sujeto y por último le hacemos presión acá en la uña para que el acrílico quede otra vez sujeto al marco como podemos ver la conexión al cargador queda completamente en el lugar correspondiente igual que el conector de auriculares la cámara el flash y nuestro logotipo de Nokia vamos a verificar que los botones estén funcionando completamente y y y y y y y y y como podemos ver el dispositivo queda completamente como si fuera uno premium el color es completamente y 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 de igual manera yo se la voy a retirar para que ustedes vean como es la tapa trasera en realidad y y así se ve en realidad bueno amigos no siendo más este ha sido todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado si tienen alguna duda déjenla en los comentarios que estaré gustoso de responderles espero que ustedes también se decidan por este tipo de bumper que de verdad cambia completamente la apariencia si les gustó denle like y por favor suscríbase a mi canal